Han repetido el modus operandi en la calle Azalea, Ventisquero y Carriles. Por tanto, no hay duda de que están trabajando en la zona de bulevares. Lo que hacen es fichar las entradas y salidas de los ancianos y luego se lo pasan a otro, que son los que realizan el asalto. Has dicho bulevares, ¿no? Sí. Sí, un conocido de Robert también ha sido asaltado y se ha ofrecido a colaborar. ¿Estás bien, Claudia? Sí, sí, bien, bien. Perdona, es que tenía la cabeza en otra parte. En Laura, ¿verdad? Sí. Sí, es tan extraño estar aquí hablando de hurtos menores cuando el despacho de Laura está a escasos metros y vacío. Es todo tan irreal. Sí. ¿Recuerdas? En este mismo despacho me prometí a mí misma que no iba a volver a perder a ninguna gente a mi cargo. Osurio no lo estaba, pero Laura sí. Y siento que la he fallado. Pero eso es muy injusto, Claudia. Uno no puede prometer una cosa así. Uno puede prometer que lo intentará. Y tú lo haces cada día. Adelante, gracias. Señor. Por favor, por favor. Nada de prioridades. Estamos entre compañeros. Lo siento mucho, Claudia. ¿Cómo está? Tratando de sobreponernos, señor. Lo sé, lo sé. Y me consta. No esperaba menos de una inspectora como usted. Como imaginará para una comisaría tan pequeña como esta. Esto es un golpe demasiado duro. No hay comisaría pequeña. Todas son imprescindibles para los ciudadanos. Y sé, además, que en este distrito se trabaja muy duro. La inspectora Miralles fue la responsable de capturar al violador de la máscara. Sí, lo sé. Lo sé. Una investigación digna de ser estudiada en la academia. Y fue gracias a usted y a su equipo, inspectora. Hablando de equipo, le voy a presentar a la inspectora Ocaña. Una de nuestros mejores policías. Es un honor conocerle. El honor es mío, inspectora Ocaña. Por lo que me han contado, podemos esperar grandes cosas de usted. Le he puesto al corriente al director general de los pormenores de la muerte de Escalada. Emilio me ha comentado su historial de casos resueltos. Es muy triste ver morir a alguien tan joven y con tanto futuro. Murió en acto de servicio, señor. Vamos a dar con su asesino. Puede llevarnos algún tiempo reunir todas las piezas del puzzle, pero lo vamos a hacer. Sé que lo harán. No tengo ninguna duda. Y quiero que cuenten con mi ayuda para lo que necesiten. Voy a encargarme personalmente de que dispongan de todos los recursos para trabar al criminal que ha cometido esta barbarie. Muchas gracias. Sé que hablo en nombre de todos y le digo que para nosotros supone mucho el interés que está mostrando. Creo que nos están esperando por la ceremonia. Muy bien. Vamos. 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 Es triste estar hoy aquí, unidos en el dolor por el fallecimiento de la inspectora Escalada. Pero a la vez me enorgullece comprobar que vuestro espíritu de sacrificio y de servicio a los ciudadanos llegue a este nivel de compromiso. Nosotros, nuestra compañera Laura, era un ejemplo a seguir. Gracias a policías como ella, seguimos reduciendo la criminalidad y ofreciendo mayor seguridad a los ciudadanos. Y este ejercicio de responsabilidad constante tiene su recompensa interior con la satisfacción del trabajo bien hecho y el deber cumplido. Yo solo os voy a pedir una cosa, que sigáis así, tomando como ejemplo a Laura para mantener la paz y el orden en nuestras ciudades. Como director general del cuerpo nacional de policía, para mí es un honor contar con personas tan valerosas, tan nobles, como Laura Escalada. Muchas gracias de nuevo por su presencia y por su apoyo en estos momentos tan difíciles para todos. Su discurso nos ha dado a todos los que trabajamos en esta comisaría nuevos ánimos. Gracias. Gracias. No hay nada que agradecer. Es mi deber estar hoy aquí con ustedes. Mi mamá sentido pésame. Su hija era una gran policía. Va a ser muy difícil olvidar a su hija. Ella estaría ahora emocionada si viera aquí a todos sus compañeros volcándose con ella. Su hija era la mejor especialista en delitos informáticos del país. Y una de las mejores personas que he conocido jamás. Tienen que estar orgullosos de ella. Aquí lo estamos todos. Gracias. Gracias. Nunca voy a olvidarte, Laura. Lo sabes, ¿verdad? No, venga, ya. No, venga, ya. Vaya día. Y que lo digas. Monse, no te lo he dicho antes, pero te agradezco que hayas venido. El equipo agradece mucho el gesto también. No hay nada que agradecer. No conocía mucho a Laura, pero jamás tuve que hacerle una visita de régimen disciplinario. Y eso dice mucho a su favor. Por lo menos después de una ceremonia tan triste como la de hoy me consuela pensar que en unos días vamos a tener otra mucho más feliz, tu boda. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Es Marcelino. No está pasando por su mejor época últimamente. Ya, lo sé. Alicia me lo contó todo de manera confidencial. Necesitaba desahogarse y se abrió conmigo. Las dos tenéis una relación muy especial y es normal que busque apoyos. Para ella ha sido un shock tremendo. Bueno, imagino que igual que para Marcelino. El pobre Merce debe estar preguntando si puede considerarse su padre o si le va a querer igual, no sé. Es como vivir una pesadilla. Pues deberías hablarle de tu amiga Claudia. A ver, Olga y yo no tenemos lazos de sangre y por eso no somos ni menos madre ni menos hija. Muy orgullosas de serlo de esta manera. Tienes razón. Pues no había caído en ello. Hombre, yo no tengo suficiente confianza con él, pero díselo. Igual le animas.